Cariño Que vieras en mis ojos lo que siento Que hoy eran tus oídos, que te quiero Que el mundo acariciara tu cabello Mientras te sueño Dime mi amor, que puedo hacer Para besarte aunque sea una vez Para tocar tu piel con mi piel Dime mi amor, cuando vas a saber Que eres la vida que quiero tener Para regalarte luces de miel La vida se me escapa y sigo aquí sin rumbo Y todo se nos puede terminar en un segundo No sé cómo obligar a mi destino Para que un día te deje en mi camino Y nunca te separes de mi vida Cariño Dime mi amor, que puedo hacer Para besarte aunque sea una vez Para tocar tu piel con mi piel Dime mi amor, cuando vas a saber Que eres la vida que quiero tener Para regalarte luces de miel Dime mi amor, que puedo hacer Dime mi amor, que puedo hacer Para besarte aunque sea una vez Para tocar tu piel con mi piel Dime mi amor, cuando vas a saber Que eres la vida que quiero tener Para regalarte lunas de miel Para regalarte lunas de miel Para regalarte lunas de miel Dime mi amor, que puedo hacer